¿Qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Iniciamos de gira de DeporteandoTV.com, acá en el canal 104 de Claro TV, en Mundo Visión, Televisión y también en nuestras redes sociales de DeporteandoTV.com. Les voy a presentar a mis compañeros y a mis panelistas hoy. Compañero está conmigo Ruth Verfranco de la Ciudad de Manizales. Está como invitado nuestro panelista Osvaldo Hernández, también de la Ciudad de Manizales. Y la invitada especial, ella es, yo la voy a presentar como una estrella porque para el deporte rizaldense, para el deporte colombiano, ella es una estrella. No es así compañeros, yo creo que están de acuerdo conmigo, pero vamos a saludarla primero. Y es Mariana, un placer, un gusto, un orgullo tenerla aquí en DeporteandoTV.com. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, para que hablemos de deporte, que es lo que más me apasiona en la vida. Y bueno, aquí estoy para lo que necesiten. Ruth Ver, muy buenos días. Lo voy a saludar, pero yo quiero que sea Osvaldo quien nos presente, que nos dé un poquito, nos hable un poquito de la hoja de vida de Mariana Mesa, la tenista Riza Valdés. Ruth Ver, buenos días. Buenos días, para ti, nena, para Mariana y por supuesto para Osvaldo. Dos caras bonitas, dos caras feas en este momento en la pantalla. La verdad que es que las hojas de vida de grandes deportistas no tienen fecha de vencimiento, no te escriben. Y Mariana es una absoluta ganadora. Cuando va a Pelé, cuando va a Maradona, cualquier país, son a cumplimiento. Entonces, Mariana siempre ha estado en la ganadora del deporte nacional, de manera que ni me sorprende que esté con nosotros acá como invitada, ni me sorprende que haga parte de ese equipo maravilloso que vamos a hacer en el Eje Cafetero, seguramente los Juegos Nacionales más importantes del presente milenio. Así es, Osvaldo. Vamos a presentar entonces a la subdirectora de los Juegos Nacionales que se realizarán en el Eje Cafetero en el 2023. Bueno, un abrazo para todos. Creo que es un orgullo y un honor tener aquí con nosotros a Mariana Mesa. ¿Quién es Mariana Mesa? Mariana Mesa es una tenista. De entrada, digamos que Rizaralda es una cuna de tenistas para el país. Y creo que los pioneros de ese deporte en Rizaralda y en el país es Mariana Mesa. Me acuerdo todavía efectivamente de esa generación Mariana, de Mariana Mesa, de niña Giraldo, y una niña que nosotros tuvimos aquí muy grande que fue María Cecilia Incapié. Incapié, claro. Y a partir de ahí creo que exactamente, antes de ella Jimena Trujillo, pero a partir de eso nacen todos estos tenistas que yo creo que fueron los que abrieron el camino de lo que estamos viviendo hoy en el mundo del tenis. Y creo que es un honor tener a Mariana como subdirectora de los Juegos Deportivos Nacional. Yo personalmente hubiese querido que fuera la directora, porque es el reconocimiento a una deportista, a una deportista que se preparó, a una deportista que tiene una imagen nacional e internacional, y creo que sería lo ideal. Pero bueno, nosotros no somos los políticos, no somos los que tomamos la decisión, y creo que esa es la mejor carta de presentación que podemos hacer de una deportista que ya está preparada efectivamente para ejercer un cargo administrativo por el deporte colombiano. Bueno Mariana, quiero que nos cuente ese instante, ese momento en que usted tenía en cuenta para la terna de la dirección de los Juegos. Pues realmente el ministro se comunicó conmigo y me dijo, Mariana, quiero proponerte esto, te suena, y yo creo que ni lo dejé terminar porque le dije, sí, cuente conmigo. Yo me retiré en el año 2000-2001 y desde ese momento empecé mi carrera universitaria, empecé estudiando comunicación, estudié tres semestres de comunicación y me pasé a ciencia política, terminé ciencia política, y antes de graduarme empecé ya a trabajar en el sector privado, haciendo eventos deportivos de talla internacional, en rugby, tenis, y siempre he vivido a través del deporte y por el deporte. Entonces creo que una propuesta de estas tan importante para una ex deportista, para una mujer, para una persona de la región, yo creo que no podría decir que no, o sea, es un tema también de responsabilidad y de amor por el deporte, así que no lo dudé. Ayer me enteré ya de absolutamente todo. Cuando él me dijo realmente, yo dije, pues, bueno, yo le digo que sí, pero no sé qué vaya a pasar, y tampoco me ilusioné mucho, simplemente agradecí por haber pensado en mí, por tenerme en cuenta, pero ya ayer cuando empezó todo el mundo a escribirme, y pues el ministro, me hablé con el ministro, y pues ya empezó como todo el tema, ya entendí la importancia y la magnitud de la situación, así que estoy súper comprometida, súper comprometida con este evento. ¿En algún momento en este proceso, Mariana, le hablaron de la dirección de los juegos? Sí, sí, digamos que la propuesta inicial fue la dirección de los juegos, y digamos que ustedes de pronto conocen más el contexto y todo como la evolución de la decisión, simplemente cuando se me presentó la oportunidad de ser subdirectora, también lo acepté porque me parece una gran labor, una gran responsabilidad, como les he dicho como exdeportista, entonces espero hacer un gran equipo con John Jairo, yo creo que lo importante y algo que nos deja el deporte es que aprendemos a trabajar en equipo, y eso es muy importante, entonces nada, con mucha ilusión de hacer un buen equipo, de aportarle mucho a estos juegos. Yo quiero que le... No, ahí se me perdieron. Que fueron tres veces que se postuló el eje cafetero, que esto pues no fue nada sencillo, que fue un trabajo largo, los medios, las administraciones locales, hasta que se logró pues este tema de conseguir unos juegos que pues ahora está totalmente preparado. Y efectivamente después, yo creo que se configuraron, concluyeron muchas fuerzas efectivamente, políticas, deportivas, sociales, económicas, y esa propuesta técnica fue muy importante para que el eje cafetero le entregaran la de los juegos del 2023, y creo que ya era justo porque, digamos de alguna manera, discúlpeme que me extiendo en este sentido, de alguna manera, el traer nuevos deportivos nacionales es permitir que haya un desarrollo deportivo, infraestructura deportiva para las ciudades, y creo que el país ya lo había mostrado, ya hemos visto por todo el país, con juegos suramericanos, los World Games, los Juegos Centroamericanos, los Juegos Centroamericanos del Caribe en la Costa, los Juegos Nacionales por todas partes, y el eje cafetero 32 años esperando un escenario de esta calidad, entonces yo creo que es muy importante la llegada de los Juegos. Mariana. Quiero que Mariana, con respecto a esa inquietud que tiene mucha gente de hacer unos Juegos en el presente milenio que pasen a la historia, necesita gente de su talla, de su categoría, que haya pasado por muchas disciplinas, y las conozca, porque hay dirigentes a la carrera que llegan en paracaídas y tienen mérito, pero parece que así siguen con los dirigentes, como Mariana, gran deportista, la vimos en la época de Jimena Trujillo, se hacen cambios manizales, por supuesto, un carisma que nunca cambia. Mariana, tenemos que ir a esa fiesta para hacer un excelente juego de la situación de la historia. Pues, en relación, digamos, primero a lo que decía Osvaldo, que como región estábamos ya en mora de hacer un evento de esta talla, y efectivamente el deporte es un motor de desarrollo gigante, no solo a nivel deportivo, o sea, este tipo de eventos generan desarrollo social, económico, desarrollo a nivel deportivo, entonces es un momento histórico que tenemos que aprovechar como región, como región, trabajar unidos. Nosotros, en toda la región, tenemos muy buenos escenarios deportivos, y ahora la idea es mejorar esos escenarios deportivos, hacer los que hagan falta, eso, digamos, ya se definirá próximamente, pero yo creo que es un momento histórico también por lo que estamos viviendo con la pandemia, entonces va a ser un motor para volver a reactivar nuestra región, para posicionarla, ojalá como el destino turístico número uno del país, y que se vuelva un destino turístico importante a nivel mundial, y eso es nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad es trabajar como un equipo que somos y como una región unida. Bueno chicos, yo los invito a que vamos a nuestra primera pausa, y pues regresemos con este importante programa, luego de conocer los nombres del director de los Juegos Nacionales, John Jairo Velásquez, y la subdirectora, que es Mariana Mesa. Ya regresamos. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad, nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. Quédate en casa, Kiski Riski, el sabor que te gusta más, llega hasta tu puerta. Los platos con el auténtico sabor a Colombia y nuestro tradicional pollo asado. Por cada pollo te regalamos dos consomés. 3-48-68-61 y 3-13-457-46-18. Kiski Riski es el sabor que te gusta más. Como medida del gobierno de la ciudad frente a la emergencia del coronavirus, ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento. Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de junio. Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co Para descargar facturas puedes comunicarte a la línea WhatsApp 3-13-710-2878 o escribir al correo electrónico asuntostributarios arroba pereira.gov.co Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. AINCA Seguridad y Protección Limitada Protegemos Bien Estamos presentes 24 horas 7 días a la semana todo el año donde se nos solicite generando confianza gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección con AINCA Seguridad y Protección Limitada todo el mundo está bien protegido siempre Marci Pollo Marci Pollo es el mejor pollo y mucho más platos a la carta almuerzo ejecutivo cafetería y la mejor atención Marci Pollo en el Parque Lago Carrera Octava Calle 25 Esquila Domicilio 325 0213 y 333 4970 Marci Pollo Continuamos en The Gira Osvaldo no sé si 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 Yo sé que Mariana ya ha hablado de la importancia de trabajar en equipo y creo que el deporte es uno de los mejores ejemplos del trabajo en equipo ¿cierto? Pero Mariana el tema de 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 la política del deporte es que a veces chispea demasiado que mire que esto alcanzó a generar alguna polémica por decisiones políticas cuando nosotros decimos popularmente que es el deporte al servicio de la política y no la política al servicio del deporte que es lo que a veces incomoda ¿cierto? Pero en este caso trabajar en un escenario que a veces hay que tomar decisiones que son políticas por mandato de los de arriba los senadores los representantes de la cámara cuando se habla y ya tenemos unos antecedentes de juegos deportivos nacionales como los de Ibagué que prácticamente se se perdieron los escenarios se perdieron entonces ¿cómo visualizas ese escenario Mariana? Yo creo que lo más importante es trabajar de una manera articulada y la planeación en un evento de esta magnitud es muy importante desde ya empezar con una hoja de ruta clara sobre todo en el tema de los escenarios deportivos que es el tema digamos que en su momento en los juegos de Ibagué pues fueron un aspecto que todavía se habla y fueron un tema que a mí no me cabe en la cabeza realmente porque es una vergüenza para el país y para el deporte entonces es muy importante la planeación me parece que es clave el trabajo articulado con los diferentes con las gobernaciones con las alcaldías con el sector privado yo creo que también es clave la pues involucrar al sector privado a la sociedad o sea es realmente organizar un evento de este tipo implica muchísimas muchísimos actores pero tenemos que estar de una manera muy articulada para poderlo sacar adelante y sin tener digamos la experiencia que pasaron los juegos de Ibagué que si son una vergüenza es que según algo muy grande que se cometió en su momento en juegos nacionales Mariana haber hecho en zonas tan distintas del país centro el Tolima el Pacífico colombiano el Chocó eso fue un error una primi parada que cometimos en Colombia ahora tenemos la oportunidad de estar más unificados y con gente preparada como seguramente se van a lograr Mariana más de 100 mil millones de pesos que se van a invertir en obras de infraestructura más o menos sin conocer a fondo lo de Armenia lo de Monizales tampoco pero sí lo de Rizaralda en qué se debe hacer en qué tipo de escenarios para que esa plata se vaya a canalizar y focalizar verdaderamente y cuando se acabe en los juegos estamos hablando de que los tres departamentos quedan con obras de infraestructura la parte deportiva muy buena yo creo que que las obras que se van a realizar le van a dejar como tú dices Ruzbel a los tres departamentos grandes escenarios sin embargo sería irresponsable de mi parte empezar a hablar de ese tema desde ya porque tengo que reunirme primero con el director con el ministro o sea hay que realmente tener muy claro el panorama los escenarios de cada ciudad todo entonces en ese momento yo puedo hablar del tema y realmente digamos lo haría de una manera responsable entonces en eso sí prefiero ser un poquito más cauteloso y lo que tú dices de las diferencias de las distancias de esos juegos nacionales que fueron realmente un problema pues aquí tenemos la ventaja en el eje cafetero que tenemos unas vías buenísimas que realmente entre departamento y departamento ya con la autopista del café estamos a media hora de Manizales media hora de Armenia entonces el acceso y el desplazamiento va a ser mucho más fácil y eso permite digamos mejor 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 que sea más fácil la logística además también tenemos un un muy buen una buena oferta a nivel de de hoteles yo creo que que realmente estamos preparados y este es el momento indicado para hacer los juegos así que que bueno mire es que la la Elena discúlpame es que la gran la gran el gran cuestionamiento para esos juegos que se hicieron en varias sedes que no eran juegos sino campeonatos nacionales aislados efectivamente Mariana pero yo quería preguntarle por lo siguiente que usted tocó ahorita y es que mire por ejemplo ya nos ya sabemos que somos la sede de los juegos deportivos nacionales y ni las ninguna de las gobernaciones ha hecho un áctico social para invitar a cohotelco a la andia a los sectores económicos a los sectores deportivos para presentarle a la sociedad los juegos deportivos nacionales y la dimensión del evento que vamos a tener creo que esa es una tarea casi que inmediata porque efectivamente el sector hotelero el sector turístico el sector económico se tienen efectivamente que empezar a programar y a preparar para ese tema lo que pasa Osvaldo es que ahí pasaron dos cosas que los juegos se realicen en el último año de administración de los gobernadores que yo creo que también eso es un error entonces los gobernadores que salieron consiguieron la sede y los que entran pues apenas venían en una carrera venían en sus campañas y no estaban preparados y fuera de eso llega el tema de la pandemia del COVID-19 entonces todo se juntó la verdad en ese caso yo diría que si es como de tener un poquito de paciencia porque empezar una administración es un caos tanto para los ciudadanos como para ellos el plan de desarrollo de las ciudades de los departamentos todo eso complica el tema Sí, yo creo que hay mucho por hacer digamos que apenas ayer se decidió quién era el director y pues la subdirectora entonces sí hay mucho trabajo por hacer hay que empezar involucrar a todos los sectores que hacen parte de estos juegos el sector turístico como lo dices Osvaldo efectivamente va a verse muy beneficiado y tenemos que involucrarlo lo más pronto posible para que se empiecen a preparar para el evento y todos los sectores involucrados en la organización del evento así que tú lo decías también estamos en una coyuntura que que nos tiene a todos digamos estamos un poco en incertidumbre pero pero yo creo que también hay que tener en cuenta o sea estamos en un escenario que no sabemos qué va a pasar en el 2023 pero hay que tener en cuenta también todos estos todos los temas y todas las medidas de salud y de seguridad y todo eso que pues que van a estar a la orden del día de aquí en adelante yo creo que para el resto de nuestras vidas entonces esto que estamos viviendo también es es un tema tener en cuenta para la organización de los juegos claro son muchas preguntas para tan poco tiempo con una gran invitada me declaro bráticamente sorprendido contigo Mariana porque es que no sé te veo muy conectada con este tema muy en sintonía no te sorprende esa noticia de tu subdirección de Juegos Nacionales y si hay tiempo en esta pregunta para una respuesta que quiero escuchar de Mariana y es porque esa diferencia abismal en cuanto a resultados que tuvimos en el eje cafetero porque venimos de Bolívar de unas lamentables cifras del departamento del Quindío de unas regular de estas polémicas cifras del departamento de Caldas y tu departamento de Zaralda en un puesto espectacular por encima inclusive de grandes departamentos con más presupuesto con más músculo financiero con grandes dirigentes siendo tan cerca y geográficamente ¿por qué tantas distancias en esa parte de cifras y en resultados cuantificables en la parte deportiva en juegos? Esa es una pregunta que me encantaría digamos poder responder así pero yo creo que hay muchos factores factores en apoyo económico en entrenadores en la calidad de los entrenadores para las diferentes etapas y procesos de los deportistas desde la etapa de formación desde la etapa inicial hasta el proceso de transición al profesionalismo el apoyo de la empresa privada no solo del sector público yo creo que también los referentes deportivos son muy importantes para las regiones y digamos que en Rizaral y en Pereira hemos tenido la ventaja que en diferentes disciplinas deportivas hemos tenido referentes y eso motiva mucho a las nuevas generaciones de deportistas y son momentos en los que hay referentes que se tiene que aprovechar para generar mucha más afición un tema muy importante también es hacer más visibles las disciplinas deportivas yo creo que que son muchos aspectos pero no me atrevería a decir que es uno en especial es la sumatoria de muchas cosas y y si es extraño que en Caldas y en Quindío siendo tan cercanos pues no tengan mejores resultados pero yo si creo definitivamente que con con la realización de estos juegos nacionales va a ser un impulso gigante para para el deporte en la región bueno vamos a nuestra segunda pausa de comerciales y regresamos con nuestra invitada Mariana Mesa subdirectora de los Juegos Nacionales 2023 Somos docentes investigadores innovadores vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos creando y participando en redes y otras formas de interacción estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional Universidad Tecnológica de Pereira un mundo de inagotables experiencias quédate en casa Kiski Riski el sabor que te gusta más llega hasta tu puerta los platos con el auténtico sabor a Colombia y nuestro tradicional pollo asado por cada pollo te regalamos dos consomés 348-68-61 y 313-457-4618 Kiski Riski es el sabor que te gusta más como medida del gobierno de la ciudad frente a la emergencia del coronavirus ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento así podemos disfrutar de más parques ciclovías centros peatonales y seguridad en las calles recibe hasta el 15% de descuentos y pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de junio recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co para descargar facturas puedes comunicarte a la línea whatsapp 313-710-2878 o escribir al correo electrónico asuntostributarios arroba pereira.gov.co pereira gobierno de la ciudad capital del eje AINCA seguridad y protección limitada protegemos bien estamos presentes 24 horas 7 días a la semana todo el año donde se nos solicite generando confianza gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad el mundo necesita cada vez más protección con AINCA seguridad y protección limitada todo el mundo está bien protegido siempre marcipollo marcipollo es el mejor pollo y mucho más platos a la carta almuerzo ejecutivo cafetería y la mejor atención marcipollo en el parque lago carrera octava calle 25 esquila domicilio 325 0213 y 333 4970 marcipollo continuamos en de gira estamos con mariana mesa subdirectora de los juegos nacionales y para poner un poco en contexto a mariana le cuento que ya están en ese en ese trabajo en esa tarea y en esa presentación en esa presentación que se hizo de los juegos nacionales ante col deportes cuando eso estaba col deportes y la presidencia de la república para elegir la sede de los juegos estaba todo listo se mostró la capacidad hotelera el tema de aeropuertos y también las disciplinas deportivas como están preparados los departamentos ya está listo que disciplinas deportivas estarán en el quindío en caldas y también en rizalada así que el tema de los escenarios pues será un poco más fácil sabiendo cuáles deportes se realizarán en cada departamento y ya identificando estos escenarios deportivos sí ayer el ministro me envió el documento precisamente de la postulación de ley de cafetero para estos juegos lo he estado estudiando analizando yo creo que estos días van a ser de empaparme absolutamente todo el contexto de los escenarios de las disciplinas deportivas en cada departamento de todo para mí es un momento de dedicación y estudio profundo del estado del arte de los juegos y para ya posteriormente empezar como toda la etapa con el director de planeación y todo eso entonces pues yo en este momento lo que más deseo es hacer mi mejor trabajo y prepararme muy bien y estudiar muy a fondo cada tema todo el tema de los escenarios del hospedaje de la alimentación para mí el tema o sea realmente yo soy ex deportista y soy la representante de los deportistas totalmente es muy importante tener los escenarios adecuados para que los deportistas puedan lograr su mejor rendimiento en unos escenarios óptimos con todas las condiciones pues técnicas que se requieren pero también un poco más allá del tema ya de los escenarios es el ambiente que se les debe generar a los deportistas en las instalaciones en sus espacios de descanso en toda su alimentación en todo ese entorno apropiado que se le debe generar a los deportistas pues para mí es una gran responsabilidad también el tema logístico siempre jugará en un papel importante Osvaldo sí yo creo que aquí hay que advertir algo y es que ojo que no sé Mariana si lo conoces si sabes del tema pero yo creo que hay que advertir y es que con este tema de la pandemia muchos presupuestos en el país pueden cambiar y eso puede alterar efectivamente unos juegos que como lo decía Elena ya están absolutamente definidos los juegos están definidos y simplemente hay que ejecutarlos son los juegos del gobierno nacional del ministerio del deporte y como tal simplemente hay que ejecutarlos pero yo sí creo que por ejemplo en el caso de Caldas ya veo que algunos programas se han ido alterando efectivamente porque las gobernaciones creo que eso lo entiende uno hoy primero está la vida entonces todo ese recurso se ha ido a la prevención de esta pandemia y eso efectivamente altera todos los presupuestos entonces habrá que esperar efectivamente finalmente de esos 110 mil millones de pesos que se aprobaron si el marco legal los protege o si por el contrario se van a modificar efectivamente y se cambian un poquito ese tema de lo que van a ser los juegos acá en el eje cafetero Mariana Sí, en eso sí tienes toda la razón yo creo que esta realidad la realidad que estamos viviendo ahora puede cambiar un poco el escenario tengo que empaparme más del tema legal en cuanto a los recursos asignados pero sin duda alguna yo creo que debemos ser recursivos y ser creativos para manejar de la mejor manera los recursos y que sean usados de una manera óptima y efectiva para lograr unos buenos juegos no es momento de despilfarrar dinero ni de nada porque estamos en un momento de austeridad y vamos a entrar en un proceso digamos más complejo aún entonces en principio toca estudiar digamos jurídicamente y legalmente lo que tú mencionas Mariana yo quiero salir Ruth Bale si en un video Mariana el día de domingo el ministro Ernesto Lucena hablaba de para ellos también debe ser histórico esos juegos porque la primera vez que un ministerio formalmente como tal hace unos juegos tú sabes que venimos de de coldeporte nacional para ellos eso es importante en esta administración de Iván Duque tener un ministerio con Ernesto Lucena has visto ya una transformación en el manejo de presupuesto de de aparataje de diferencias entre lo que es el ministerio hoy día y lo que era antes el coldeporte nacional digamos que para mí lograr identificar esos cambios tan radicales en tan poquito tiempo no ha sido digamos no es fácil porque yo he estado en un proyecto concreto de deporte universitario en el ministerio entonces digamos que no tengo tanta información al respecto pero pero el esfuerzo y el reto es gigante porque como lo dice el ministro es la primera vez desde que se constituye el ministerio que se van a realizar los juegos nacionales y es en el eje cafetero así que pues es un gran reto para nosotros Mariana yo me quiero salir un poquito del tema de los juegos nacionales y preguntar por algo más personal y es hablar del tenis del tenis de la región usted tuvo un club aquí en la ciudad de Pereira cosa que le da mucho más experiencia para para el manejo de los juegos nacionales y del cargo que actualmente está pero quiero que hable un poquito del tenis de Rizarala el tenis del eje cafetero Osvaldo ahora extra micrófono hablábamos de las necesidades de los deportistas los tenistas también tienen necesidades Sí o sea yo creo que el tenis ha tenido una imagen que es un deporte de gente de estratos altos pero realmente en el tenis en el mundo y en Colombia la realidad del tenis es la misma realidad de cualquier deporte en el país entonces yo creo que Rizaralda ha sido una de tenistas definitivamente por la afición que hay por la tradición por los buenos entrenadores y lo que tú mencionabas o sea yo tuve un club deportivo tuve una academia en Pereira y he pasado por todos los escenarios del deporte o sea he tenido mi academia he sido entrenadora he organizado eventos deportivos llevo pues más de casi dos años en el ministerio así que esas diferentes perspectivas y ámbitos del deporte en los cuales me he desarrollado yo creo que me logran darme una visión muy interesante del deporte y yo simplemente aspiro que el evento permita desarrollo deportivo y social a toda la región y que en estos juegos que vienen pues el resultado de los tres departamentos sea mucho mucho mejor en la medallería final sabemos que el tenis es una familia y Santiago y Santiago Giraldo pues también estuvo nombrado para ocupar para ser postulado en este cargo usted ha hablado con él acerca de eso luego de su elección no sé si tuvieron alguna algún diálogo porque pues él es un tenista activo y obviamente no no estaba para este cargo usted se ha comunicado con él pues realmente con Santi no he hablado vi las declaraciones que él dio pues digamos que él sigue aún en competencia sigue activo en su carrera profesional y me parece muy sincero y y respetuoso con el deporte y con los deportistas el decir que en este momento él no podía aceptar digamos esta propuesta porque no se sentía preparado para para asumirla entonces yo creo que es una 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 forma de de responsable de 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 asumir este tema pero realmente no he hablado con él lo que he visto ha sido a través de las noticias tendré que comunicarme con él si he hablado con la Chechi Baena creo que que pues la conozco desde hace tiempo y y estaremos mucho en contacto porque yo creo que es son muchas las cosas que que me puede transmitir que puedo aprender de la experiencia de de la dirección de los juegos de de Bolívar así que estoy súper en contacto con ella para 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 que me transmita todo toda su experiencia y así será porque pues se le nota muy buena energía ¿cierto Esvaldo? Sí, claro volviendo al tenis al que te al que al que le planteaba Elena Mariana ¿te gusta el tenis de ahora o el de antes? cuando 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 venías aquí a Manizales hablábamos de circuito y llegaban todas las estrellas del del tenis colombiano y era una sensación como se llenaba el tenis club por ejemplo y ver una todas las figuras del tenis acá ahora estamos hablando de torneos por grados y y realmente a veces pasan desapercibidos en los club los torneitos como están estructurados hoy ¿cuál es tu opinión al respecto? yo realmente debo confesar que soy más me inclino más por el tenis de antes la estructura era tan sencilla como se jugaba un un torneo en cada municipio se clasificaba al regional y el regional clasificaba en tres al nacional ya se haría una estructura súper sencilla en la que realmente el deportista tenía que ganarse su espacio en la región para poder ir a un nacional y si era tan bueno ganar el nacional era una estructura de mérito hoy en día la estructura del tenis es muy diferente y realmente yo no logro entenderla me parece que que tiene que ver mucho con la capacidad de recursos que tienen los deportistas para poder viajar a todo tipo de torneos juegan 500 mil torneos en el año que me parece que no es bueno tampoco para un jugador y definitivamente el papel que juegan hoy los papás en el deporte se ha desfigurado totalmente en comparación a nuestra época que creo que iban dos papás o sea era muy raro que un papá fuera y el nivel antes para mí era mucho mejor eran eventos mucho más emocionantes más atractivos también por el nivel para el público entonces si tú me preguntas ¿por qué modelo me enchino más por el clásico de hace 20 años? Yo sé que estamos acabando el programa y quiero que cuando Mariana venga me le sale el acontecimiento te tengo lista la alfombra roja la calabana el carro de jocleros es un acontecimiento y la verdad que ya recibirte como periodista y como director de Juegos Nacionales me parece que será un acontecimiento porque eso lo he dicho es el efecto dominó si hay excelentes juegos gana el ministerio del deporte ganamos todos ganamos absolutamente todos de manera que Mariana estamos muy contentos con su nombramiento desde la capital del afecto que esta ciudad es un hotel con 400 mil camas porque cada ciudadano es hospitalario es un hotel como Manizales bienvenida siempre a Manizales querida Mariana muchas gracias yo amo Manizales de hecho me encantaba ir a jugar al tenis club y al campestre también y la gente siempre fue muy bonita conmigo ahora empezaré a ir también a pues a Armenia toda la región y estaré más presente en este momento estoy en Bogotá pero pero amo amo el deporte y definitivamente estoy súper comprometida yo creo que ustedes se aterran de mi emoción y de mi ilusión pero pero cuando yo creo que cuando un deportista se retira y sigue en el mundo del deporte es porque ama el deporte y y lo que yo más quiero es dejar una huella positiva en el deporte y eso voy a tratar de hacer bueno es que Mariana era la sensación porque era la mejor tenista y además por su belleza porque era una tenista muy bella y sigue siendo muy bella y ella ahora está en la ciudad de Bogotá nos la vamos a volver a traer para el eje cafetero porque la vimos en Masterchef la vimos en eventos en el canal de Wink con el tenis bueno muchachos se nos acabó el tiempo Mariana muchas gracias a Ruth dos preguntitas finales permíteme Elena por favor dos preguntitas finales y corticas para Mariana por favor la primera es ¿cuántos títulos ganaste acá Manizales Mariana en el campestre o en el tenis club y la otra es si en alguna oportunidad Rizaralna te ofreció para ser reina efectivamente por Rizaralna a un reinado del país mi primer torneo profesional me lo gané en el campestre a mis 14 años mi primer torneo profesional de 10 mil dólares y tengo un gran recuerdo obviamente por Manizales por eso satélite 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 pero creo que yo creo que yo no estoy para ese digamos para ese mundo para el campeonato sí no 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 para nada yo creo que mi tema es más el lado deportivo y muchas gracias por la invitación yo creo que es momento de trabajar unidos ustedes los medios de comunicación todos los que vamos a ser parte de este evento tenemos que sacar esto adelante y ustedes de verdad son una parte muy 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 importante para estos juegos así que muchas gracias por la invitación y aquí estoy a la hora que me necesiten a ustedes muchas gracias Mariana por dedicarnos estos momentos usted la representación de los deportistas así lo dijo el ministro así lo dicen los medios de comunicación y así lo dicen también los deportistas nos veremos entonces en otra oportunidad aquí en De Gira feliz día para todos chau chau